En el día de hoy nos encontramos con Farga y con Willy, ¿qué tal compañeros? ¡Sí! A lo gambis, bueno, el caso que nos hemos juntado para hacer un vídeo muy especial donde Farga va a explicar exactamente en qué consiste Sí, vamos a jugar un high and lower, pero lo vamos a hacer en plan eliminación Es decir, cuando empecemos a jugar va a empezar Willy Willy elegirá qué se ve más o qué se ve menos, ya sabéis cómo funciona el high and lower Si él falla quedará eliminado y quedará entre Vegetta y yo Así hasta que quede un solo ganador El jugador que más veces haya sido eliminado en un tiempo máximo de 15 minutos Vamos a poner Vale Tiene que comerse uno de los... El pino de Vegetta Vale, tiene que comerse un Subus que como ya enseñamos Sí, o igual no me ha servido todavía, pero bueno Es piedra esto Piedra, piedra Pomer, mira Bueno, el caso, chicos, dicho esto Vale, Willy sigue Dicho esto, volvemos enseguida ¡Uh! ¡Pero no no no! ¡Jajaja! ¡Uh! Bueno ¡Jajaja! 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 Comenzamos con la primera, a ver Aquí tenemos este buen hombre Rufet es un colocador de Texas ¡Ah! ¿Se llama así el hombre? Bueno, pues ya. De Texas, al lado de Wisconsin. ¡Ja, ja, ja! ¿Se está colocando Texas o la ansiedad? Yo creo que se busca más. No, 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 le toca a Willy. Ah, le toca a Willy. Ansiedad. Ansiedad, Willy, seguro. Pero un millón y medio, por lo menos. ¡Uh! Vaya, vaya. Vale, me toca. ¿El gran hotel Budapest o la ansiedad? Hombre, yo creo que el gran hotel Budapest es menos. De un millón. ¿Seguro? Porque es el gran hotel de Budapest. No, es una película, es una película. Menos, menos. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vegeta! ¡Bueno! ¡Uy! Jake the Snake. Nada, ni me complico, menos. Bueno, bueno. Súper conocido. Sí, además, ha fijado la teta. Jake, tiene un pechote que flipas. Escucha, Jake the Snake, o sea, Jake el serpiente. Indy, Indy, Indy. O Indy. Indy. 200.000, por lo menos. Toma. Bueno, bueno, si es que ya está ahí el número. Es increíble, eh. El Ohio Stadium o Indy. Hombre, uff. Voy a optar por Ohio Stadium. A ver, ¿quién va a buscar? Vale, toma. Toma. El primero que se va. Vale, ahora estamos entre Will y yo. Uy, está, hombre. Clásico. Uy, ¿el Taipei 111? ¿O Adolf Hitler? Taipei a secas. Hitler se busca más. Un millón de personas. Un millón de personas. Al mes, eh. Al mes. Y Winnie the Pool, lo siento. Aquí... Abajo. ¿Abajo? ¿Pero qué dices? En serio, pues ha caído mucho, Winnie. Vale. Maru5. Maru5. Cinco millones, por lo menos. Este es compañero. Five. Bueno, 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 bueno. Lo tenía clarísimo. Indeed, menos, menos. ¿Y menos Indeed? No sé lo que es Indeed. ¡Oh, Dios! ¡Menos! ¡Menos! ¡24 millones! Escucha... No es por nada, pero me da que alguien tiene ahora mismo... Yo creo que era un buscador ruso de internet. O algo así tenía que ser. Sí, de páginas un poquito. Vale, pues ha ganado, Vegetta. Que ha ganado. No me tengo que comer el chicle. No, todavía no. El chicle no. No hay chicles. Ah, vale. Vale. Es que no... No, es que no me sabe. Son chicles, pero se han convertido en sus. Vale. Fate. Destino o pobreza. Te tocaría... Tú ya has ganado una. Yo he sido eliminado. Tú has quedado empate. Yo he fallado. Exacto. Pero... Sí, pero yo he perdido antes. Pero tendré que jugar ahora con el otro y ya. No, no, no. No, no, no. No juego, ¿no? No, sí. Pero vas a jugar. Pero, a ver, yo ya he sido eliminado una vez. Yo ya he perdido. Ahora empezamos otra vez. Willy, yo, tú y a ver quién pierde ahora. Vale, vale. ¿Por qué no nos mira, Vegetta? No, porque estoy jugando. ¿No nos querés mirar a la cara o qué? ¿Por qué haces? ¿O qué pasa? Nos mira. Te estamos explicando las cosas y ni nos mira. Estoy mirando la... Estoy mirando la pantalla. Vale, vale. ¿Y qué vienes? Eh... No, no, no. Le toca a Willy. Sí, le toca a Willy. Que yo acabo de fallar. Ah, ¿tú has muerto ya? Sí. Joder, qué rapidez. Vale, ¿tú y yo? Que luego, pero ¿por qué? Empezamos desde el tercero otra vez. Vale. Venga. En VGT ya ha ganado una. Empezamos una ganó. Fuera. Y luego, después de tres, el que más haya ganado, pues ha ganado. Exacto. Venga. Era más complicado esto de lo que parecía. Sí. La verdad que la explicación del principio igual estaba bien. A ver. Cartera abierta o fake. Pobreza o destino. Que se busca más. Eh... Pargan, te toca. Ah, que me toca a mí. Eso, la pobreza menos. Menos la pobreza. Sí. ¡Oh! Estaba cero. Tinder, Willy. Te toca. Aún me toca a mí, ¿no? Tinder, mucho más. Sí, la verdad. A mí me encanta los juegos Tinder. Menos. Menos. Pluto. Además, le han quitado ya los planetas, pues... Ahora menos. Entonces, mil personas. Uy, pues aún así se busca, eh. Sí. Sí, se busca bastante, la verdad. El diario de Ana Frank. De Ana Frank. Te toca a ti. No, a él. Yo acabo de hacer. Ah, sí. Pues, Pluto o el diario de Ana Frank, que es un libro bastante bueno. Diana. Bueno, bueno, no, eh. Pero, ¿no es bueno el libro? Bueno. Yo me lo leí de bastante bueno. Sí, pero que no es muy agradable. Le doy a menos. Le doy a menos. Pero es cosa tuya. Menos. No, 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 no. ¿Quién le toca aquí ahora? Me toca a mí. Menos. Me voy a fiar de Willy. Vamos, Willy. Gracias, Willy. Uy, cuidado de niños. Eh, cara de niños. No, cuidado de niños. Pero eso es para mí. Para ti. De lo mal que está Willy para traducirlo. Pues, más, más. El cuidado de niños porque la gente no quiere a sus hijos. ¡Oh! Perdido. Bueno, bueno, la gente. Le toca a Willy, ¿no? No. ¿El cuidado de niños tan bajo? Ahora nos queda entre Foran y yo. Vale. A ver. La anorexia o el cáncer de... Tú usas el tech del ratón. Qué bien. Qué divertido. Me está encantando mi vídeo. Menos. 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 Tú decides Willy. Menos. ¿Seguro? Sí. Madre mía, me toca. ¿El cáncer de pulmón o el Isis? A ver. Este es... El Isis... Está muy de moda, eh. Está muy de moda ahora. Sí. Pero... No sé... No sé si tanto como para superar al cáncer de pulmón. Eh... Me la voy a jugar. Lo bueno. Menos. ¡Bum! Me cago en todo mío. Lleva ya en todo. 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 Lleva dos derrotas. Ha ganado una BPGT y otra vez tú. Vale. Willy y yo vamos empate. Vale. Eh... Catrina. O Larry Bird. El pájaro. Larry y el pájaro. Eh... Catrina se busca más. Al Larry últimamente menos. Uuuu. Pero lo has hecho bien. No, no. Lo has hecho bien. El Larry el pájaro. O buscando a Nemo. Claro. Que se busca más. Buscando a Nemo. O Larry el pájaro. Buscando a Nemo. ¿Seguro? Seguro que ya ha pasado bastante. Se circula hace años. Se circula hace años. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Que lastime! ¡Mira! 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 ¡Que lastime! Vale. ¿Está entre vosotros el... El... Comeros el chus o como va esto? Sí, sí. Tú ya... Tú no estás entre tú. Vale. Bueno, espérate. Porque en caso de empate tenéis que terminar vosotros. Claro, claro. Para ver quién... Porque yo... Yo he ganado una. Tú ganas una. Y tú... Yo todavía no he ganado. No he ganado. Vale. A ver, ¿la liposucción o Hotel Wanda? ¿Te toca? ¿A quién le toca? Aquí, a Willy. A ti. Vaya. A ti, Wanda. El Hotel Wanda... No lo busca nadie. No lo busca ni Peter. Sí, pero yo esta película es muy famosa, eh. Menos, menos, menos al Hotel Wanda. Ya ves. Esta de Capacayla. A ver, Hotel Wanda o Julian Assange. Que fue un científico... Sí, Julio. Es el de Wikileaks. Vale, perfecto. Es el de Wikileaks. El de Wikileaks. Bastante más. Uf. Uy, si hubiera pensado que era un científico hubiera fallado. El Gran Torino. El Gran Torino. El Gran Torino que te agarra el pepino. A ver, Julian... Ostras, esto está... No, pues... Menos, Gran Torino menos. Pero, ¿qué dices? Bueno, bueno, Gran Torino bastante menos. Ya está. ¡Vamos! Qué suerte esta que tiene. Siria, que está muy de moda ahora. Para ir a la playa. Para ir a la playa. Vale, voy a... A ver, Siria o Gran Torino. Ah, que me toca a mí. Hombre. Está clarísimo que Gran Torino. ¡Vamoooos! Te has salvado. Llevamos todos una victoria. Todos una victoria. Vaya. Todos una victoria. Una de dos. O hacemos el desempate. O continuamos. O cada uno se como en su bus. No. Desempate seguramente. Identity Def. Es como el Gran Def Out. Vale, espete. Hacemos que lo anterior no... Espete, espete. Lo anterior no lo ha ido porque nos hemos liado. Y el primero que falla ahora... Es que yo creo que he ganado varias veces. Vale. Vale. Ahora... Ahora la definitiva. El que pierda, ha perdido. ¿Todos de acuerdo? Vale. ¿Todos de acuerdo? Vale. El primero que... Bueno, pero vamos a hacer lo más interesante. El último y el penúltimo se comen los ugus. Y solo el verdadero ganador es el que se libra. Vale. Vale. Vale, venga. Venga. Empiezo yo. Empiezas tú, Willy. Identidad secreta. Robo de identidad. Exacto. O agujero negro. O agujero negro. O agujero negro. O agujero negro. O agujero negro está muy de moda ahora. O agujero negro está muy de moda. Vamos. Porque si lo encuentras te pierdes. Te pierdes, si te pierdes. En los negros. A ver. Uy, que garita, ¿no? Me ha salido favorecido. Sí, me han pillado ahí. En los labios. Los labios se os ha puesto así un poco. El Black Hope o Yasser Arafat. A ver, yo creo que el agujero negro gana. Está muy de moda últimamente el agujero negro. Sí. Uf. Vale. Cuidado, Vegetta, eh. Qué fácil. No sé. Qué sencillo. Qué sencillo. Se han dado regalado. Aunque ahora tú lo tienes mucho más fácil también. Discord, que por cierto, abajo tenéis el link para Discord, eh. Ahora tú lo tienes súper fácil también. Menos. Menos Auschwitz. 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 Uf. Bueno, menos. A ver, ahora ya sí que lo tengo. La píldora. La píldora. La píldora se busca... ¿Pero se busca antes o el día después? Yo diría que se busca más, ¿no? No has pillado el chiste. Yo sí, pero Fargad no. Yo creo que se busca más que Auschwitz. Se busca más. ¿Sí? Uy. Se busca en la farmacia. Uuuh. Sumos. Sumos que te comes. Me lo puedo creer. Entre Willy y yo. Uf. Te toca. Capitalismo Jim Carrey. El capitalismo está... Te toca a ti, ¿no? No, te toca a ti. Vale, sí que se empiezo yo, eh. Yo estaré muy clara. No. Que empiece Willy. Empiece Willy. Vale, menos, menos. Uuuh. Vale. Vale. Uy. Oh. Esto todo el mundo lo busca. Sí, pero hay que poner en Google. ¡Vamooo! Hay que poner en Google. En Google hemos quedado. O sea... ¿Yo? ¿Yo? A ver qué sacan del examen. A lo mejor me sale algo. Pero en Google... Te va a subir el azúcar con tantos Subus al final, eh. Escucha. El que se comiera el Subus era el que perdía del todo. No, no. Los dos que perdían. Y se libraba el Subus. Dame mi Subus. Dame el más blandito. Tócame un poco. Toca un poquito algo de más. Vale, espera, espera. Mágica de la edición. Un segundo. Abrimos Subus, eh. Se viene. Un boxing. Un boxing de Subus. Un boxing de Subus. Y pasa esto. Mismo sabor. Duro como una piedra. Duro como mi pirulo. Jajaja. Dos. Y tres. ¡Ostias! En el fondo... ¿Puedes masticarlo? Sí. Suena de chupar. Dejo la mola. Tengo buena madrugada. Bueno, cometiendo la boquillera. Despido yo, chicos. Espero que os haya encantado. Dejar un buen me gusta si queréis más. Suscribiros, darle a la campanita. Todo lo de siempre. Y nada, si queréis más, me gustas. Adiós. Está bueno. Está durísimo. Yo no lo sé aún. ¿Tú sabes por qué voy a masticarle, no? Por las horas que te he ido haciendo tu intro. Es desarrolladísimo, ¿no?